Bienvenidos, ¿cómo le va? Mi nombre es Francisco. Hoy estamos con un nuevo video de nuestra consultora. La propuesta de hoy es hablar y comentar a nuestros colegas por qué cuando nosotros elaboramos la documentación técnica de obras de instalaciones eléctricas éstas deben realizarse conforme a los reglamentos de la Asociación Electro-Técnica Argentina y también pasar por un proceso de revisión justamente de estas normas eléctricas. Para ello, también vamos a hablar y comentar un poquito sobre esta ley provincial la 7469 que se ha publicado y puesto en vigencia en el año 2007 aquí en la provincia de Salta y está denominada como la Ley de Revisión de Normas Eléctricas. Como ustedes saben, las leyes tienen número, no tienen nombres, pero comúnmente es denominada Ley de Revisión de Normas Eléctricas. ¿Por qué? Porque justamente en su artículo número 1 y es lo más importante, lo que más se destaca en esta ley es que las documentaciones técnicas de los proyectos, construcción, mantenimiento y modificación de obras eléctricas públicas y privadas deben ejecutarse conforme a las normas o reglamentos técnicos elaborados por la Asociación Electro-Técnica Argentina en nuestro país. Allí, los reglamentos aplicados en cada caso de la EA, que hasta ahí fueron de carácter voluntario, se vuelven de carácter de cumplimiento obligatorio. Y nosotros, las documentaciones de estas obras debemos ejecutarlas conforme a estas normas técnicas establecidas justamente por la Ley 7469. También un artículo importante de esta ley es que el Poder Ejecutivo va a poder realizar convenios con los colegios profesionales a fin de verificar que estos colegios profesionales verifiquen el distrito de cumplimiento de esta norma técnica establecida en el artículo 1 en los proyectos y documentación técnicas de obras eléctricas. Para ello, fíjense que mediante el decreto reglamentario de esta ley, el 3473, se faculta al COPAIPA la verificación del distrito de cumplimiento de la norma técnica establecida por la Ley 7469 los reglamentos de la Asociación Electro-Técnica Argentina en cada caso particular. Lo que quiero decir es que nosotros como profesionales elaboramos la documentación técnica de las obras y la hacemos conforme a los cuerpos normativos o reglamentos de la EA también deben pasar por un proceso de verificación de esa norma. En esta provincia funciona como verificador de estas normas eléctricas o revisor de estas normas eléctricas el COPAIPA por el decreto 3473. El Colegio de Arquitectos se quedó atrás en la misma dirección. Fíjense que mediante el decreto 4155 del año 2010 se incorpora al sistema de revisión de normas eléctricas establecido por la Ley 7469. Allí el Colegio de Arquitectos por este instrumento también tiene la facultad de verificar el cumplimiento en los proyectos y documentación técnica de obras de la norma técnica establecida por la Ley. Entonces nosotros como profesionales elaboramos la documentación técnica conforme a los reglamentos de la EA y las hacemos revisar por decir de alguna manera tanto por el COPAIPA o por el Colegio de Arquitectos de Salta que son los colegios profesionales facultados por estos decretos reglamentarios para la revisión de estas normas eléctricas. Los veo en la próxima, que anden bien.